¿Cómo se puede acelerar el proceso de reconstrucción? Nosotros tenemos que acelerar el proceso de reconstrucción. Para poder acelerar el proceso de reconstrucción necesitamos que muchas empresas constructoras puedan comenzar a construir. Y dentro de eso están las pymes constructoras, que son pequeñas empresas. Y nosotros firmamos un convenio con el Banco Estado de tal forma que estas empresas puedan adquirir financiamiento en forma rápida. Una vez que tengan la resolución de asignación de subsidios, ellos van a traer esa asignación de subsidios al banco y con eso van a poder tener financiamiento para poder partir las obras. Lo que estamos haciendo con esto es permitir que las pequeñas empresas constructoras puedan participar del proceso de reconstrucción activamente. Esto se aplica en toda la región. Nosotros tenemos una reunión el día lunes con 70 pymes constructoras de la provincia de Ñuble. Esperamos que esas 70 pymes constructoras puedan construir del orden de las 350 viviendas en la provincia mensualmente. Por lo tanto, eso mismo lo vamos a replicar en las otras provincias, en la provincia de Ñuble, Ñuble, Arauco y Concepción, de tal forma que vamos a tener una oferta muy importante de constructoras que son pequeñas, que por falta de financiamiento no podían participar. Y ahora a través de este convenio van a poder participar activamente. ¡Gracias!